Oigan, estoy en un pequeño apuro porque me invitaron los chicos de Buya a participar en un evento para jugar Free Fire Y les dije que sí, y yo nunca he jugado Free Fire No, 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 no Soy líneas y para los Free Fireeros Yo jugué mucho tiempo Free Fire Luego me compré una computadora y lo dejé, lo desinstalé I can take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn life, damn life Go back to the star where we had it all ¿Y esto clans? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Hola chicos, yo soy del clan de Mamacita Los jaques van a volver ya que se enojan todos Antes de comenzar, acompáñame leer un comentario de un chacalito Que dice, así Mason, soy de Honduras, te admiro mucho crack Mil respetos, espero salir alguna vez en tus videos Saludos para este crack y para todos los insanos que se reportan en el canal ¿Se le fuiste infiel a tu esposa? No ¿O sí? Sí, yo creo que sí, pero con tu primo Ahora sí chicos, vamos al video del día de hoy Que es uno de los videos más épicos de youtubers famosos Que jugaron alguna vez al Free Fire Desde un cantante muy viral Donde sus músicas alcanzó a más de 286 millones de reproducciones Hasta el streamer más grande de México Llamado el Mariana Yo jugué mucho tiempo Free Fire Luego me compré una computadora y lo dejé, lo desinstalé Así es mi loco, el día de hoy juntos averiguaremos su ID Pero tenemos como reto de llegar solamente a los 10.000 likes Así es que mi loco, agárrate duro Porque vamos a comenzar Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Caso 1 Ahora sí, mi locos Ha llegado el momento de comenzar Con un cantante Llamado Karim León Donde su cuenta de TikTok Tiene más de 4 millones de seguidores Y en YouTube Tiene casi 3 millones de suscriptores Sus videos musicales Alcanzaron a más de 286 millones de visitas Hasta en Instagram Free Fire le dijo PVP O miedo Se nos hizo miel a luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que hacemos Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Y con aquellos besitos Como se los daba ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Y tú me pusiste lo del toro Soy tu compa Karim León Que estamos aquí Haciendo lo que no se imaginan Con mi gente de Free Fire Así que a toda la rosa que está jugando Para que se pongan bien bélicos A rushear Bien más chingos en la rola Soy tu compa Karim Puro Free Fire Así es chicos Luego de estar sentado Investigando por muchísimo tiempo Al parecer se trataría De una nueva colaboración Que va a salir recientemente En el juego De Free Fire Así es mi loco Y es por eso que después de muchas horas De investigación Al parecer les puedo decir Con un 99% de seguridad Que esta es la cuenta De este cantante chicos Vamos a buscarlo rápidamente Para todos ustedes mi loco Y mira mi crack Tal cual salía en los videos Que sale en sus redes sociales Karim León Vamos a impresionarlo chicos Y mira mi crack Mira mi loco Esta insano O no esta insano chicos Miren amigos Puso demasiado facero Nivel 21 Karim León No tiene clan Solamente 68 likes Chicos Quiero decirles a todos ustedes Locos Que al parecer Esto se trata De puro marketing Esto locos No quiere decir Que Karim León Este jugando todo el día Al Free Fire Si no Se trata de una futura colaboración Que va a llegar al juego De Free Fire Pero lo que más Me llamó la atención Es su descripción Que dice Más uno De las que mienten Que son caprichosas Se mamó Se mamut Vamos a buscar rápidamente Las partidas Que viene jugando este crack Y miren chicos No son muchas partidas 10 partidas en escuadra 3 partidas en modo solitario Y haz que así mi loco Comenzamos con el video Del día de hoy Una futura colaboración Que ya se viene Al juego Karim León En Free Fire Soy su compa Karim León Que estamos aquí Haciendo lo que no se imaginan Con mi gente De Free Fire Así que a toda la raza Que está jugando Para que se pongan bien bélicos A rushar bien machín Con la rola Con su compa Karim Y puro Free Fire Casos Unograx Ha llegado El momento de continuar Y en vista que la gran mayoría No quiere dejar su like Voy a tener que llamar a mi tío Ya que a él No le gusta Que me falten El respeto Y ya no me falte el respeto No te falta en ningún momento Ahora si chicos Ha llegado el turno De otro Youtuber y streamer Muy grande Vamos a hablar Del Mariana Que tiene 8 millones En la página de Twitch En Youtube Tiene casi 7 millones De suscriptores Este loco Confesó Que jugaba Free Fire Hace mucho tiempo atrás Cuando él No tenía Computadora Son mis primeros bits Me puedes saludar Y de paso A los Free Fire Que era sudando Soy líneas Y para los Free Fire Yo jugué mucho tiempo Free Fire Luego me compré una computadora Y lo dejé Lo desinstalé Me llamaba Solo el Mariana Todo junto Yo jugaba mucho tiempo Free Fire Cuando no tenía computadora Lo jugaba en mi celular Y luego ya Este Tuve para comprarme Una computadora gamer Y desinstalé Free Fire Todo lo que tuvieras que ver ¿En qué vamos a jugar? Este Lo que tú quieras Warzone Fortnite A Free Fire No, esa mierda no Con todo respeto para Free Fire Pero no, no, no Pendejo La cagaste Neta La cagaste Pero gachísimo Mano ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Siempre lo mismo contigo, cabrón ¿Eh? Mátame Dios Así es, mi loco El Mariana jugaba aproximadamente Hace dos o tres años atrás Cuando no tenía computadora Cuando todavía no era tan grande Allá en Twitch Al día de hoy Ya no piensa regresar Al parecer para nada A este videojuego Pero aquí, mi loco He podido encontrar La cuenta oficial Del Mariana, chicos Aquí lo tenemos, hermano ¡Mira, mi loco! ¡Mira, mi crack! ¡Hace 30 días, chicos! ¿Por qué no estás activo, crack? ¡Nivel 4! ¡Vamos a inspeccionarlo! ¡Y mira, mi loco! ¡Todavía ensanísimo! ¡Nivel 4! Una cuenta ya inactiva Una cuenta perdida Hace mucho tiempo Este loco dijo Que alguna vez Hace mucho tiempo Cuando todavía no tenía Una computadora Jugó al Free Fire Pero que al día de hoy Ya no piensa volver Nunca más Soy líneas Y para los Free Fire Yo jugué mucho tiempo Free Fire Luego me compré Una computadora Y lo dejé Lo desinstalé Paso 3 Ahora sí, chicos Ha llegado el momento De continuar Con otro youtuber Muy grande De toda esta plataforma Vamos a hablar De Mista Sinfonía El chico que apareció En varios memes virales Este youtuber Cuenta con más de 18 millones Millones de suscriptores Entre sus videos Más populares Ha alcanzado Las 56 millones De visitas Este crack Le robó el celular Al que dice Que es el mejor De todo El Free Fire ¿Qué onda gente? Nos encontramos nuevamente Para desatar una ola De malas actuaciones Defectos especiales Baratos Y sobre todo Milagros Chicos Esta es la quinta parte Del análisis A la rosa de Guadalupe Traigan palomitas Y los botes De malas actuaciones Porque esto Se pondrá muy feo Oigan Estoy en un pequeño apuro Porque me invitaron Los chicos de Buya A participar en un evento Para jugar Free Fire Y les dije que sí Y yo nunca he jugado Free Fire Ahora mismo estamos En el evento de Buya Que les mencioné En donde voy a perder Quizás gane No sé Se va a saber En Free Fire Me voy Me voy Me voy Sube, sube, sube Eso es Vamos Para que no le disparan A la c*** Venga 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 Si las personas Que quieran jugar Un PP Conmigo Podrán hacer Me robé su celular No sé quién era Pero ahora Es que yo Uy es un buen El señor con 14 Gracias a uno de los clips Hermanos He podido encontrar Cuál era la cuenta Oficial de Misa Sinfonía Cuando vino En un evento Allá en Buya Al día de hoy Para los que no saben Buya ya no existe Chicos Y hay pocos clips De este crack Cuando alguna vez Jugó al Free Fire Mi loco Estaba muy feliz ¿Será que continuará jugando? Por favor Dime en los comentarios ¿Tú crees que sigue activo cracks? Aquí vamos a buscar La cuenta oficial De Misa Sinfonía Para todos esos locos Que han dejado su like Miren chicos Misa SNF Tal cual salía en el clip Muy feliz Hace 30 días chicos ¿Cómo es posible mi loco Que ningún youtuber cracks Ningún youtuber grande Todavía esté con nosotros amigo Y mira mi loco Mira mi crack Insanísimo ¡No! Nivel 1 Misa Sinfonía Al parecer estuvo en un evento De Buya Donde había salas profesionales Todo muy bonito Pero miren chicos No tiene ni un like Tyson le va a dejar su primer like A este youtuber Amigos Mira mi loco Ahora si chicos Como verán No tiene ni una sola partida Al parecer Solamente vino por el evento Solamente vino por el evento Como la mayoría de youtubers famosos Que vienen a este videojuego Así que chicos Después de mucho trabajo Les comparto el idea oficial Del youtuber Llamado Misa Sinfonía Me voy Me voy Me voy Sube 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 Eso Eso Vamos Para que no le dispararan No 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 Caso 4 Ahora si chicos Hemos llegado Al caso especial Un caso Donde yo Me identifico Demasiado Cracks Y quiero hacer Lo mismo Que hizo Este youtuber Pero antes Espero que todos Hayan podido dejar Su manito arriba Ya que recuerden Que tenemos La gran meta De superar Los 10 mil likes Deja tu like Vamos a hablar De un youtuber Con más de Un millón De suscriptores Uno de los más Grandes youtubers Del juego De GTA 5 Donde sus videos Sorprendentemente Alcanzan A más de Un millón De visitas Al día También jugó Free Fire Y con toda su experiencia A Donatro Lo más sorprendente Es que Este ex jugador Tiene el pase De reyes Tiene el pase De gamer Tiene el pase Antibombas Y lo más triste Es que se fue De este juego Porque había Así que hoy Debemos tratar De salir con vida De esta situación Así que sigan viendo Gente Estamos biberoneados De verdad Caímos en la mano De estos árabes Que yo no sé Quienes son Él es RD Javi Y es uno de los mayores Creadores de contenido De República Dominicana Y el mundo entero Se caracteriza por Rolear en el GTA 5 Y por el contenido De autos Pero antes de todo eso Era un jugador De Free Fire Pero vean Lo que tenemos Aquí gente Criminal morado Uy Esa época Más o menos Fue de las últimas Ya El pase gamer El pase gamer Fue mi último Mi último pase O sea Yo jugué hasta esa época Mira El pase del rey El pase del rey Es bueno El príncipe Ese fue mi inicio La primera vez que jugué Free Ese pase estaba vigente Es bueno ese pase El nombre fue mi final Y casi retirando Ok O sea ya cuando había muchos hackers Usted cambiaste el nombre De días antes Y empezaste a jugar Fortnite Exactamente jugaba Fortnite A veces Free Jugaba Fortnite Y eso fue como un escape De los hackers Sinceramente en estos momentos También tengo muchas ganas De irme de este juego Ya que no puedo hacer contenido No puedo jugar clasificatorias No puedo jugar dolo de escuadras Por muchos hackers Esto fue lo que le pasó a Javi RD Javi chicos Vamos a buscar la cuenta De este loco Que tiene pases muy veteranos Mira mi loco Aquí tenemos La cuenta que aparece En el video Síntoma FN Hace 13 días Que ya no ha llegado A su cuenta Otra vez mi loco ¿Será que ya no vuelve Otra vez loco? ¿Será que deja abandonado Para siempre? Miren chicos Lo dejó con personajes de mujer El criminal amarillo Al parecer Tiene todos los criminales Solamente le falta El criminal verde ¿Este es tu ídolo? El mío sí Miren chicos Más de 4000 likes Una cuenta con tan solo 9 dígitos Ya que fue veterano Mira mi loco Ya no está activo cracks Lo más triste De este loco Fue que Se confesó A Donato Y le dijo El motivo por el cual se fue ¿Por qué se fue chicos? Simplemente porque Habían demasiados hackers Y mira mi loco Una partida 8 de KD Taza de disparos A la cabeza Del 0% Así es que chicos Aquí les comparto A otro youtuber Muy viral Actualmente RD Javi Que algún día Estuvo Con nosotros 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 Gracias por ver el video.